Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo un vídeo para que configures NeoBeam y te permita trabajar con mucha más comodidad con lo que son la comparación entre las distintas operaciones que hagas con tus archivos con Git. ¿Cómo te diría yo? Actualmente, básicamente todo lo que hago, todo lo que trabajo, todo lo que edito, todo lo que configuro, todo, 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 absolutamente todo pasa por Git. He encontrado en Git, en esta aplicación, esta herramienta de control de versiones, ¿cómo te diría yo? Mi herramienta perfecta, porque me permite, pues, entre distintas cosas, volver atrás en el tiempo, corregir problemas, solucionar equivocaciones, en fin, me permite hacer absolutamente todo. No solamente, y por supuesto que también, con la parte de código, quiero decir, todos los aplicaciones, programas, herramientas, todo lo que implemento, todo siempre va con su control de versiones, con su correspondiente control de versiones, pero no solamente esto, también el texto. Todo el texto que produzco, todo el texto que produzco en atareao.es, de la misma manera, también está sometido al control de versiones. Esto me permite, por un lado, tener una salvaguarda, saber que todo esto, en un momento concreto, si he cometido un error, puedo volver atrás, y no solamente esto, sino que además también me permite realizar determinadas versiones. Quiero decir que, en un momento concreto, he hecho un libro, por ejemplo, el libro sobre el terminal, y quiero introducir determinadas variaciones sobre el mismo. Podría, o bien, machacar el anterior y punto pelota, o crear una nueva versión de ese libro. Crear una versión, llamémoslo 2.0, en la que introduzco nuevas mejoras, nuevas condiciones, que me permiten trabajar con más comodidad. En ese sentido, pues claro, todo esto, todo lo que te estoy hablando, todo lo que se refiere al control de versiones es perfecto. Pero, todo tiene sus ventajas y todo tiene sus inconvenientes. El control de versiones, en ocasiones, pues, trabajarlo directamente desde el terminal, trabajarlo directamente con línea de comandos, a veces se hace tedioso, o por lo menos, ligeramente pesado. Y hay ocasiones en las que no sabes exactamente dónde te encuentras, no sabes exactamente qué es lo que estás haciendo, no sabes exactamente cómo te mueves. Para esto, pues, en NeoBean hay dos complementos, o tres o cuatro complementos, que te permiten, o te facilitan todo lo que es el trabajo, todo lo que es la interacción con Git. Si bien, en un futuro vídeo te mostraré todas las herramientas que utilizo, o todos los complementos que estoy utilizando para facilitarme el trabajo con Git, sí que te quiero mostrar una que he añadido recientemente, una que he incorporado recientemente a mi caja de herramientas, a mi stack de herramientas para trabajar con Git, que es fantástica. Y es fantástica porque me permite comparar de una manera relativamente sencilla lo que estoy haciendo. Es decir, me permite poner, al final, la versión actual que tengo o con la que estoy trabajando, y la versión que está almacenada directamente una de la otra. Y esto, como ya te puedes imaginar, es súper cómodo. Y como es súper cómodo, te lo voy a mostrar con un ejemplo. Yo tengo aquí, ahora mismo, como una aplicación que estoy implementando con RAS, que se llama PodClick. Y esto es lo que hay ahora mismo. Ya ves que no hay nada. Voy a abrir el complemento con DivViewOpen. Y como ves, no hay absolutamente nada. Voy a cerrarlo. DivViewClose. Y ahora voy a hacer algo. Voy a añadir aquí, esto no estaba antes de esta forma. Esta línea tampoco estaba. Vale. Y ahora vamos a abrir otra vez DivClose. Y ya has visto lo que hay. Primero, si te fijas, me dice los archivos que hay modificados. Me dice, no solamente los que hay modificados, sino con distintos tipos, con distintos colores, me va mostrando qué es lo que se ha modificado. Fíjate aquí qué espectacular. Voy a cerrar. Voy a... A ver. Bueno, lo voy a dejar así. Ves, en esta primera línea que he añadido de esta forma, he añadido estas dos líneas que antes no estaban y se han añadido de esta manera. Y aquí me dice todo perfectamente en qué archivo, qué líneas están modificadas, etcétera, etcétera. Esto también lo puedes ver si pongo Control-N. Ves que aquí, en Readme, aparece esta cajita. Esto lo que quiere decir es que se ha modificado algo. Vale. Pero no solamente esto. Si esto te parece poco, voy a... Voy a cerrar sin guardar nada. Y lo voy a volver a... A ver, era con dos puntos, DeepView. Eso es. Vale. Me voy a desplazar aquí. Y aquí lo que voy a hacer es añadir, por ejemplo, ni esta tampoco. ¿Qué te parece? Directamente se va actualizando todo lo que voy haciendo. Lo estoy viendo en tiempo real. Estoy viendo en tiempo real qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estoy añadiendo. En fin, todo. Fíjate. Esto es lo mejor que me ha pasado. Voy a guardarlo. Ahora lo que voy a hacer es hacer un... Voy a añadirlo. Modificaciones. Y si ves, ya ha desaparecido. Ya ha desaparecido. ¿Por qué? Pues básicamente porque ya lo he añadido. Si ahora vuelvo a abrir aquí, ves que ya está añadido al commit. Tendría que volverlo a modificar. Entonces, vamos a salir de aquí, DeepViewClose. Y vamos a borrar esta línea. DeepViewOpen. Y ya tenemos ahí de nuevo las modificaciones. Si volvemos a hacer con Control-G... Esto de Control-G es otro complemento. Ojo que esto es LazyGit, en el que ya le dediqué un episodio, un vídeo, para mostrarte lo rápido y cómodo que es trabajar con LazyGit. Y además, LazyGit integrado con NeoBeam. Pero bueno, no se trata de mostrarte. Ya te lo mostraré en vídeos posteriores toda la facilidad que te ofrece esto. Pero ya simplemente con esto. Si añadimos... Añadimos. Commit. Añadido. Aquí, si te fijas, se ve exactamente también lo que se ha añadido. ¿Ves? Pero bueno, es mucho más cómodo, práctico y fácil, pues, hacerlo de esta otra manera. ¿Vale? Bueno, pues, ya he visto más o menos las posibilidades que tiene. Bueno, como ves, pues, al final, BeamDivMode es pretty bad. Bueno, básicamente la introducción de lo que dice para esta herramienta es que, si bien el modo de Div de Beam está bastante bien, pues, no es la forma más conveniente y práctica, pues, de ver exactamente qué es lo que hay modificado. Para utilizar esta aplicación vas a necesitar Git, la versión 2.31, vas a necesitar NeoBeam versión 0.7. Ojo, ¿eh? Necesitas Plenary y además necesitas, bueno, de forma opcional toda esta parte de los iconos para ver un poco las opciones. Con Packer simplemente lo tienes que instalar de esta manera, que ahora lo veremos, y la configuración por defecto es esta. Aquí, bueno, aquí tienen más cosas. Yo no sé exactamente ahora qué configuración, ahora lo vamos a ver y te voy a decir cómo lo tienes que instalar o cómo lo tengo instalado yo. Recuerda, como siempre, que todo esto que te estoy mostrando no hace falta que te preocupes por absolutamente nada. Lo puedes encontrar inmediatamente ya en mis .files, de forma que simplemente lo que tienes que hacer es descargar los .files, actualizarlos y ya lo tendrías instalado. Bueno, voy a salir de aquí y vamos a, para que veas cómo lo tengo instalado. Y aquí es, aquí está. Simplemente DeepView y que requiere plenary, plenary, plenary ya lo tengo instalado por aquí. Está ahí, por allá, bueno, está instalado en varios sitios, que es toda la parte del FUSI FUNDER. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, config nbeam lua plugins div view, control ww, los puntos q. Esto es como lo tengo instalado yo. Aquí tienes toda la parte, efectivamente, de los complementos, de los archivos, carpetas, en fin, toda la parte que utiliza todo lo que es la iconografía y todas las opciones que tienes. Ya ves que tienes una buena cantidad de opciones. Por ejemplo, la parte de que no te muestre las diferencias sobre los binarios. La parte de git, si la quieres utilizar con algunas opciones adicionales o no. Si vas a utilizar los iconos web de icons. Y si los utilizas, bueno, pues los iconos que vas a utilizar. El panel de archivos, en fin, ves aquí toda una configuración exactamente brutal. Y no solamente esto, sino que aparte de esto, aquí tienes todo lo que son los atajos de teclado para ir moviéndote a lo largo y ancho de todos los cambios que se hayan producido en tus archivos. Por ejemplo, tienes el tabulador para desplazarte al siguiente cambio, es, ¿cómo se llama? Shift, mayúsculas, perdón, mayúsculas, tabulador para ir hacia atrás, gf para ir al archivo, en fin, que tienes aquí todo un conjunto de complementos, un conjunto de atajos de teclado que puedes utilizar perfectamente para desplazarte, moverte y trabajar con mucha más comodidad a través de todo esto. Yo solamente te he enseñado la punta del iceberg. Y luego lo último que nos quedaba es, simplemente es con config en evim, init.lua y es divvue, que está aquí, simplemente ponerlo así. Y ya está. Recuerda, antes de que te pongas a parar el vídeo e intentar copiar todo esto, no te preocupes de absolutamente nada. Todo esto se encuentra en github barra atareao barra dotfiles. Ahí puedes encontrar todas las dotfiles e instalarlas de una forma súper sencilla. No sé si para cuando publique este vídeo ya estará disponible el tutorial en atareao.es, pero no te preocupes que en breve estará, en muy breve va a estar. Así que no te tienes que preocupar por absolutamente nada. Pero vamos, ya has visto lo cómodo, práctico y fácil que es utilizar esta herramienta y las posibilidades que te da de ver las cosas, ver todos los cambios que estás implementando. Así que nada, espero que lo disfrutes y que le saques todo el partido posible. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.